Ellos no se ponen nerviosos, te voy a decir por qué, porque ellos van a salir al escenario a disfrutar, porque ellos tienen un concepto muy claro, son personas que salen a divertirse y a pasarlo bien. Lo último que hacen ellos es darle importancia a lo que hacen en función de una actuación. Ellos lo que sí son muy profesionales, tienen todo total y absolutamente medido, cuidado, y en el ensayo general del sábado lo primero que dijo el director C, que nos vamos a sentar y vamos a hacer lo que vamos a hacer en el escenario. O sea que a partir de este momento no se para absolutamente para nada. Y cuando terminó la actuación tuvo que corregir tres cositas. ¿Tres cositas? Tres cositas, Andrés. ¿No las vas a comentar o simplemente las vemos después? ¿Sobre la marcha? ¿Sobre la marcha? ¿Sobre la marcha? Bueno, por lo que está ahí que se refrecenita, no le falta el taller, esa es una estampa para enmarcar. Fíjate, fíjate, fíjate qué presentación. Que cerquita se nos ha venido el telón. Sí, verás tú el telón como éste. Vamos a oírla, vamos a oírla. Pagará esto que haces conmigo, algún día lo pagarás. Cuando te llegue el castigo, tú te tienes que acordar lo buena que fui contigo. Y en el café de chinita dio el vaquiro a frascuelos. Soy más valiente que tú, más gitano y más sobero. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. La malaga festiva, la venquilla desbordada. Ya, ya, ya. La malaga festiva, la venquilla desbordada. La malaga festiva, la venquilla desbordada. La malaga festiva, la venquilla desbordada. Y así llego pa' probar suerte en las tablas, que el respetable dice lo que ha de pasar. Con este loco cantador con piel de arcita, que se leía y para triunfar. La malaga festiva, la venquilla desbordada. La malaga festiva, la venquilla desbordada. Verso en el barco de las letrillas Que para usted traigo un año más Bueno, ahí queda la presentación de esta agrupación Para cantar a una comparsa de personajes del pueblo Hay que hacerlo por derecho y con arte, Andrés Yo lo único que te puedo decir es que yo con esta gente flipo Porque hay que ver la calidad Eso es un espectáculo musical Eso es una comedia musical llevada a un escenario Eso no es una interpretación tan real y tan viva De lo que están intentando de comunicarle al público Que han traído lo que es una historia viva Como el Café de Chinita al Gran Teatro de Huelva Hay que ver la cara de felicidad del amigo Andrés Me estoy planteando dejarlo aquí solo Porque le ve que está disfrutando como un niño chico Con esta agrupación de calaña Pues vamos a disfrutar con Andrés y con esta agrupación Aún recuerdo aquellas noches siendo un chiquillo Esas noches en que la radio me hacía soñar Camuflao entre sus hondas me colaba en el teatro Y escondido entre sus palcos yo era uno más Desde mi cama butaca soñaba ser un ventanero La afición y el sentimiento ya me quemaban por dentro Al frío sol de febrero Y así alumbró el milagro a la luz de un faro Sereno El tiempo fue repeinando La afición de aquellos cuantos Muchachitos de tu fe Que humildemente encontraron Pasito a paso su madurez Hasta subirse en esta tabla Las que soñaron No hace una vez La cantera Los serenos reivindican la cantera Le dan paso al corazón de los chavales Por ser ellos la semilla de esta fiesta Y es que yo Por mi historia no me olvido de los niños Porque sigo con las ganas de un chaval La ilusión de la empresa La de un chiquillo Bueno, ahí ha quedado este primer paso doble Donde recuerdan ellos Cómo empezaron en carnavales Y ahora reivindican ellos Para que los chavales se suban a este carro, Andrés Eso es la idea y la filosofía que ellos tienen del carnaval Ellos piensan que el carnaval no se acaba Y no empieza y se acaba de ellos Ellos piensan que ellos son una piedra más Un eslabón más de la cadena Que conforma este maravilloso mundo Y lo que están intentando dentro de su pueblo Es que los chavales que están Salgan y sigan como hicieron ayer aquí Bueno, ahí tenemos un segundo paso doble Vamos a celebrarlo, ¿eh? Una década Una década cumplimos con la comparsa Diez añitos han contemplado mi caminar El resumen de mis voces Lo hago en tres palabras Sentir de humildad y respeto No es un disfraz Podría seguir contando Fidelidad y compromiso Pero no haré un alegato De oportunismo barato Con lo que son mis principios Hoy deciré que es mi pueblo Quien concursa por sus hijos Les recuerdo que aquí siguen Siendo el centro de mi huelva Aunque en los mapas no estén Un centro prejubilado Sin esperanza ni parecer Que en el hogar del desempleo Ahogar su pena Su padecer Ni de sierra Ni de mar Ni de condado Ni de campiña Mi pueblo no pertenece a ningún sitio Que allí el tren no una a nadie Así en la vía Se va a ofender Que si el pueblo se quedara sin sucio Con mi viejo yo me pienso a sincerar Por mi reino pa' gritar No me retiro Segundo paseoble Con sentimientos a su pueblo Bueno, acabo de decidir hace un momento Lo que es mejor lo concluyoso Me parece que en este paseoble Queda reflejado el sentir y la filosofía De la mujer concluyosa Pero ya no es solo Sino el sentimiento que tienen todos Expresando lo que quieren decir Y yo pienso que es el pueblo con lo que está Y esto es lo grande 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 Sí Contioso es el chico este Que está con la estibera ahí encima Con un gorrito Este calañe que escribe El onubense hasta el corbeón Pero por su currelillo en Sevilla vive de obligación Y en mis vacaciones para por fin salir de Sevilla Me coñé una casa con mi parienta por Isla Antilla Y cuando llegué a la playa Dios mío que pesadilla Los notas y los mi armas me perseguían por toda orilla Que si lo antiguo es lo más cabal Que si es la esencia pura Que si es mejor lo nuevo Que tiene más finura Que tiene más finura El cante solo entiende de pasión y duende El resto es literatura Todos los años me pasa cuando me toca este menester Difícil la papeleta de que se rían con los cumples Nada se me ocurre tal como escucho esa cancioncilla Que María Isabel hizo ya solita Antes muerta que sencilla Y como yo no poseo el arte de esa chiquilla Voy a tener que bajar más patio, butaca y hacer cosquilla Me cago en los sevillanos que me persiguen hasta la Antilla Que si lo antiguo es lo más cabal Que si es la esencia pura Que si es mejor lo nuevo Que tiene más finura Que tiene más finura El cante solo entiende de pasión y duende El resto es literatura El resto es literatura Es literatura Ellos hacen literatura cantada Porque lo que sí está claro es que Manolo Contioso Que se ha sacado los dos cumpleses Lo ha dedicado a él Porque él está viviendo en Sevilla Por los sueños de trabajo Y fíjate Se fue a vivir a la Antilla Y dice que estaba hasta la tradición o sevillano Y cuando llegaba a la Antilla Pues todavía le dio más empacho a ese villano Él, ya te digo que lo que basa todo Es en la historia de su pueblo Y es lo que transmite E intenta de que el público Que viene al gran teatro Caste, ¿no? Ellos venden su pueblo por encima de todo, ¿no? Pues vamos a seguir viendo Escuchando esta historia El Chández del Café de Chinita Celebrando su décimo aniversario de Carnaval Es muy importante Como paz, la letra, la música y el tipo Todo al unísono Así suena, así suena esa guitarra Que va a dar paso A la maravillosa representación del Café de Chinita Lo que es mi experiencia de 15 años alrededor Es de lo tan cerca Y de Tranks, sorpresa El Café de Chinita Levanta el telón Una nueva noche de cante y guitarra De taconeado y teatro burlón Baile de disfraces, partín de jornada En la sala llena, hembra de luz brancel Pechera risada, flores de manto Gente de tronío, poderos peleantes Ella junto a mi cantrera lo va Arco subió Chinita, café chinita Realidad y fantasía En el rincóncito del buen de Bacarra de Andalucía Chinita, café chinita Corría en los 70 de 1800 Y este tablarillo que había consagrado Esa fama de catedral del flamenco Del cante más hondo, puro y refinado Onde los más grandes artistas curtíos En el arte cañil Y dieron las noches de negro que vino De maya y sentir Esas cañas de silberio, primores Se solían escuchar Malagueñas del maestro, honores A hinchas con quemadestad Malagueñas de Juan Breva No se quedaban patrán De dolores, la parrada Seguiría y soleá Y otros muchos que llegaban entonces Al café para triunfar Que tiñeron de colores Esas noches de folclore De la paña maucá Pon, 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 pon Vamos, mi reina Báilame como tú sabes Mi flamenquita morena Para el baile flamenco Había una gitana Baila ahora de pureza Más linda que la mañana Que a dos artistas De aquel porillo No tenía enamorado Con su arte con el río Pon, 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 pon No me morena No te levantes el vestido Que la sangre se me altera Entre dos amores Andaba atrapada Uno cantaba en su oído Y al otro no lo escuchaba El uno corte Le rompe y raca El otro más buena gente Y al otro no lo escuchaba Y al otro no lo escuchaba No, 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 no Mi amor no entiendas Yo te haré una alegría Pa' quitarte todas las penas Y así en eterno Y así en eterno Mano a mano Ha conquistado un corazón Al pueblondeño Dios tempré Y Antonio Vargas esperó Pa' replicarle ese cante Que así bordar Que así bordar Lo loco Guadirita De mi pensamiento Canta, canta Y así en eterno La guitarra no arreglará Porque el cante Que así bordarán Que así bordarán Vamos, los niños Pa' construir ya Charito de mis entrañas Que me tienes con su niño Ay, con tu rosa de gitana Ay, con tu esencia de rocitos ¡Ole, Paco, ole! Ay, que tu amor me tiene en pilo Como espinita sin dolor ¡Ay, na, cante! Yo te canto esta canción Ay, este cante de ida y vuelta A que vuelvas a mi vera Como manta la razón Tu avisa de amor de los peños Baila de barros Un becarro tan sentimental Es digno de otra voluntad Tu avisa de amor de los peños Baila de barros Un becarro tan sentimental Es digno de otra oportunidad Rosario, y ole, y ole Que mira, niña, qué arte Con ese taconear Que ahora viva otro romance ¡Ay, ay, ay, ay! Antonio Vargas va a ser Que mira, niña, su cante ¡Amatorio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que yo no tengo pa' más dinero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo solo quiero... ¡Avanos! Con el canto acero ¡Avanos! ¡Avanos! Con el canto acero Con el canto acero ¡Avanos! Con el canto acero Y como cada noche maten un hueco a la fantasía, se retiran las mesas a otra función. El salón se reviste para una gran fiesta de disfraces, bailes de carnavales de la ocasión. Donde lo más active dando la nota con sus cantares, a base de lirate levantó. Chiarito, ya te cojí con el Antonito, rondeño, que esa mosita ya tiene dueño. Manuel, con estos tres que vamos a hacer, con la amada, con el trantilla, que se les dejo esto y a disfrutar. Saca los pitos y los disfraces, la serpentina, el flumerillo, la chifar. El maquillaje, los coloreces, los pasos de un destrillo popular. Saca la toma de nuestro miedo, para cantarla por la calle una vez más. Que haya alegría y nunca lo pasen, que haya chifar. Que es lo importante, que haya respeto y pluralidad. Chiarito, deja ya el pito del Antonito, rondeño, las calabazas han dado sueño. Manuel, con el minate que va a hacer, con la amada, con los trantillas, que se nos va a dar un rechazo de disfrutar. Paraba, 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 paraba. Bueno, han levantado el teatro entero, señores Ahí está, están súper contentos Como a todos los vecinos populares Saca las cosas de nuestros dedos Para cantar las mulas calles una vez más Que haya alegría y nunca nos hace Que haya chupas de lo importante Que haya respeto y pluralidad Esto se cae, señores, esto se cae Vaya pedazo de agrupación Vaya historia, vaya pluma Vaya manera de cantar Vaya arte sobre el escenario, Andrés Bueno, voy yo